Muchas felicidades a Contrapunto Noticias por estos 19 años. Muchas felicidades a mi amigo Jonathan Estrada. Felicidades a aquellos que empezaron y a aquellos que hoy siguen en Contrapunto Noticias. Gracias por informar, por opinar, por darnos a conocer las noticias, la visión de lo que está sucediendo en nuestro Quintana Roo. Gracias Jonathan Estrada por seguir una línea de periodismo derecha eficaz y eficiente. Gracias a todos ustedes de Contrapunto Noticias y muchas felicidades.